viernesito ya fin de semana compitas viernes 4 de octubre para hablar de la chiva rayadas de el guadalajara lo último sobre el rebaño sagrado compitas que tenemos que platicar pues quédate en este vídeo comenta deja tu like y sobre todo suscríbete ya mero vamos rumbo a esos 210 mil si hay alguien que no esté suscrito al canal suscríbase y agradezco muchísimo ese like y su comentario pues bueno de un will que compitas está prácticamente confirmado que no va no va al clásico tapatío porque se pierde el clásico tapatío compas pues simple sencillamente de un will que ha viajado a la ciudad de méxico porque el día de hoy por la tarde noche se enfrenta al conjunto del potro de hierro del atlante o sea que 24 horas antes del chivas contra atlas de un will que va a jugar con el club deportivo tapatío en el cual el juego terminará a las 9 9 pasaditas de la noche de aquí a que terminan y tapatío suele viajar en autobús con lo cual de la ciudad de méxico a guadalajara llegarán en el amanecer en una de esas no en la madrugada rumbo a amanecer o sea es complicado es complicado y lo que le sigue que te un will que tenga minutos ha pasado que un día después de partido jugadores como ya el padilla no en este torneo tuviera acción con ambos equipos pero a ver ya él jugó con chivas con ante bravos muy pocos minutos le valió para un gol pero al final de cuentas compas no jugó mucho fue en el estadio acro en el partido al día siguiente con lo cual no hubo no hubo trajín no hubo viaje y es por eso que alguien como ya el padilla jugó con ambos equipos en un trayecto de menos de 24 horas en este caso es muy diferente vas a ciudad de méxico regresas vas a tener acción no es descabellado pero no va a estar concentrado con chivas me me explico entonces es muy difícil ya es prácticamente un hecho que te un will que se pierde el clásico tapatío a reserva de esperar no pero el burro la también se fue con tapatío queda daniel cervantes el chico de la sub 23 que en una de esas sea la sorpresa en este viernes pero yo veo que va con un solo punta desde lo que se aprecia en las próximas horas esténse atentos al vídeo de la convocatoria ahí es donde sabremos quiénes van como tal pero todo apunta a que solamente ricardo el 4k marín se ha convocado como centro delantero hay gente que especuló hormiga hormiga se recuperó no hormiga no trabajó al parejo hormiga no está no no estará disponible por lo menos a lo que se ha dicho en la semana entonces de un will que compitas por más de que entrenó con el primer equipo no sé si ya la situación gago y eso pues que va más que va no ya no voy a experimentar ya no voy a debutar ya no no me interesa chivas entonces por ahí puede ser la cosa igual y no no convenció quién sabe pero te un will que compitas con el tapatío en otras partes compitas otras cuestiones hay que hablar un poco de miguel gómez mucha gente preguntaba por él que sí que pasó le dabas mucho foco y ya no pasó nada con él pues es que miguel gómez apenas después de prácticamente diez meses estará volviendo a las canchas lateral derecho con buen proceso multicampeón en las divisiones inferiores campeón con el tapatío campeón de campeones con el tapatío un chico que lamentablemente para su causa se lesionó mucho tiempo demasiado tiempo apenas volverá a las canchas a pelear puesto no el tema y es que hay mucha competencia interna ya en la lateral derecha en el primer equipo pues ni qué decir no pero ante el chapo y su último baile en este torneo para el próximo tienes que catapultar a alguien de la cantera hacia el primer equipo en la lateral derecha como mínimo no 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 creo que chivas salga al mercado por un lateral derecho hay que salir al mercado por lo que te urge ya sabemos en dónde no pero pues a final de cuentas dentro lo bueno es que se recupera este chico para cerrar el torneo con tapatío eventualmente a cómo va tapatío se siente que vaya a jugar una liguilla y pues ahí es donde podamos tener una buena versión de miguel gómez o levantar la mano para que en una de esas se pueda ganar un lugar en pretemporada pero pues este chico a nada de volver a las canchas después de 10 meses para los que preguntaban por miguelito gómez pues está muy cerca está muy cerca el regreso a las canchas prácticamente puede tener minutos vamos a ver qué onda fernando gago por otro lado compitas pues saber a reserva de lo que se movió no ayer prácticamente ya no se habló nada ni del clásico tapatío ni lo que dijo el nene ni lo que dijo castillo por ahí le dimos un poco de foco en el canal ayer pero todo todo el show se lo robó la situación con roberto alvarado para que ya platicarla no pero fernando gago compas va a dirigir el clásico de mañana todo apunta que si se va a concentrar con el equipo jugadores han dicho que el técnico habló con ellos y que está aquí que está concentrado aquí aunque sabemos que la mente un poco despabilada ya para buenos aires pero a final de cuentas con fernando gago mientras no llegue el dinero del club atlético boca juniors va a seguir siendo estratega de las chivas rayadas del guadalajara hay gente que dice ya ya hablo por otro lado con riquelme tradicional equipo que lo corran es lo que quiere boca compas quiere que chivas enoje y chivas lo corra para que ellos agarrarlo gratis y señores si boca lo quiere que paguen por él y ya se acabó la directiva ha sido muy clara y ya ya te pusiste de acuerdo con él adelante solamente paga paga la cláusula y te lo llevas ahí es donde boca la está haciendo cansada el chivas sigue lo sigue lo suyo pero pues yo estoy de acuerdo con ustedes tener a alguien que la cabeza la tenga en otro lado pues como que no va pero pues también se entiende el punto compas de que no le vas a dar el gusto a este equipo que vino a alborotar la vispero y que se lo lleve como si nada no la verdad es que hay que esperar que boca ponga lo que tenga que poner no y eso de que en paguitos como en electra pues no ayer decían en el en vivo se le aplicaron a mauri le aplicaron una mauri vergara pero pues ahí está no a final de cuentas veremos qué pasa en las próximas horas de momento yo creo que hay que enfocarnos en el tema del clásico tapatío de lo que venga para mañana y pues como les digo nos vemos dentro de unas horitas más para hablar sobre los convocados tendremos la lista de convocados de ahí puedes pensar en un posible once con los regresos que haya no hay pavel pérez puede regresar la titularidad pueden ser muchas cosas variantes y demás marín yo creo que lo tiene ganado la titularidad no quién más le compite en estos momentos así que compas nos vemos al ratito cuídense mucho sigan teniendo un buen viernes les mando un fuerte abrazo nos vemos al rato cuídense que estén bastante bien